DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAI CHI 3 UUUUUUUUUUUUUUUU Bueno, gente Hola, esto es Distrito Nando Y vamos a jugar a Dragon Ball Z BUDOKAI TENKAI CHI 3, esta versión modificada Que es GOKUBERS de AUNA SALEN Bien, vamos allá Bien Pues después de la entradita De Alojota, vamos a a mirar aquí, ya sabéis que esto es un ISO totalmente de Goku me desespera cuando hablan y si yo intento hablar a la vez, verdad, aquí podéis ver todos los ajustes de batalla y bien vamos a echar un vistazo muy rápido a todos los Goku mientras también pues eso, suelto mi rollito para descargar, Dios me desespera de verdad os lo digo esos menús que está todo parado y no para de hablar la gente, porque yo quiero hablar y bien pues echaremos un vistazo a todos los Goku ya sabéis que un Goku tiene más transformaciones que otro, todo pues así ya veis, llegan hasta el Super Saiyan 4, Super Saiyan 5 de todo, Kakarotai de todo, de todo amigos, todos los Goku que os imaginéis, así que bien, daremos una pasada muy rápida a toda la fila, porque ya hemos visto todos los personajes en otro vídeo que hice mientras suelto mi rollito bien, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Amat Salem y la ISO el link con el documento de texto hacia el PKG y el SAVE al 100% solo para esta versión, o sea, solo para la Goku al tener una nueva luz e instalarse de forma independiente, necesitáis ese SAVE al 100% el link de cómo poner ese SAVE al 100% para que veáis el proceso el link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2 desde cómo se crea hasta que se instala en PS3 Gen o Custom Free War y el link de cómo crear vuestras propias Season Mode en el canal JavierDBZ con una serie de tutoriales que os ayudarán a empezar bien cogemos aire y bien, pues no sé muy bien a quién coger porque bueno, no sé, Kokus vamos a coger eso está claro, ¿no? un Goku por otro, sea lo que sea pero a cuáles coger y a cuáles no hay barras de vida adaptativas así que bien ah, Kokusombio, ojalá me toqué aunque ya lo he probado me gusta más que tocar a Goku Kinkai pero ¿y qué vamos a hacer? pues vamos a hacer un suerte o muerte y lo que nos toque, pues nos ha tocado randommente, ¿no? así que bien, empezamos conmigo porque no se puede empezar con la consola así que bien suerte o muerte oh, Goku Super Saiyan Gold Kaioken por 100 bien, yo creo que está bien para empezar bien solo serán 3 luchadores como siempre así que bien suerte o muerte Goku Saga Mioden no sé, muy bien me parece un... un no, Naruto puede ser algo entre medio camino bien y el tercero suerte o muerte vamos, vamos, vamos Sub Seco bien mira que quería probar a este Goku con Sub Zero así que bien bien, bien, bien y ahora veremos a los siguientes vamos a ver suerte o muerte vale Goku Pichu Mode vale esto puede ser muy peludo tranquilo Goku GT, ¿no? vamos a coger un random Goku AF Super Saiyan 12 oh, papá me va a doler me va a doler el orto y bien el último suerte o muerte por Dios un poco de muerte Goku Black Super Saiyan bien me gusta como está hecho este pero un Super Saiyan supongo que será débil lastimosamente bien y ¿dónde lucharemos? voy a coger un mapa del juego y voy a coger un Ciudad en Ruinas esta me gusta mucho Ciudad en Ruinas así que venga vamos a ver si va bien y si no hay ningún problema vamos allá bien ya sabéis que si os gustan los vídeos os descargáis los archivos por favor suscribiros que es un gran apoyo para el canal y muchísimas gracias a los que siempre apoyan ese canal bien vamos con el duelo vamos a pelear oh sí, ropito oh, rojo versus amarillo amigos ya soy rojo el color del canal así que por Dios vamos a darle caña oh quédate en el suelo voy a haber caído maldito para qué ahora verás ahí buena, buena ahí, ahora le vemos ahí la vida verde no eso es cargar amigos con clase te juro que no me daré por vencida vamos un perro si te das la vuelta ya vamos triunfa madre mía no me ha dejado no me ha dejado energía al máximo poder vamos vamos prepárate a morir super buji dama golpe de dragón oh no le ha salido bien no le ha salido bien no no es un grandísimo estúpido a concentrarla a ver si le puedo grabar el ataque final tiene barras ilimitadas eso es un problema o tú morirás aquí se ha convertido en Goku Super Saiyan a ver si le va a pasar como la de Santi había... la de Santi y los Bulls se volvían la multiverse había un fallo que muchos Bulls se transforman en Buu con Gohan absorbido y la verdad sería un poco... flipante ¿no? que le pasara lo mismo pero con los Goku y Super Saiyan 2 vale, por lo menos ya no tiene energía infinita ¿no? que quiero hacer el ataque final ups ups ahora sí para, 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 para no hay más problemas que en Goku Super Saiyan no es que en el Buji Mode estúpido uy, ¿cómo lo leíste? ¡oh, Red Camer! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ka! 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 ¡Eh! bueno, primera victoria ufff me lo he olvidado de este ¿te hice esperar? ¡eh! ¡Qué chulo con el petate! ¡está genial hecho! ¡quítate de ahí que te mata! 43, güey A spamear, papá Qué bueno, ¿no? El Kame este Extraño, pero bueno A base de esto me gana ya Otra No había nada que hacer, amigos Otra vez Madre mía, no me van a estar haciendo todo el rato lo mismo Cada vez que me acerco, ¿o qué? Si me ha cargado el toque, o sea que está Está complicado Ya en el momento en que te toca un Super Saiyan Mira, me han quitado todas las barras En el momento en que te toca uno de estos Estás fuera, ya No se puede Bueno, sí, iremos a ver qué se puede hacer Está muy chulo el Sub-Zero Goku, ¿eh? El Sub-Secu Me juro que me daré por vencido Venga, vamos ¡Golpe de dragón! ¡Dios! No puede fallar eso, hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que espera! Una pena no poder poder probar estos personajes ¡Cantos! ¡Venga, me tiras! ¡Ah! 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 ¡Este será tu final! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Me la coló él, eh! ¡Fuerte, loco! ¡Qué fuerte que me la pudiera él colar! ¡Vale, venga! ¡Carga con clase! ¡Vamos! Pues no se le va a caer las barras azules tampoco Bueno, ya, ya, se empieza a ver que bajan ¡Aaah! A ver ¡Aaah! ¡Puede ser! ¡Aaah! ¡Ave, ave, ave, aaaah! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué buena! No debe escapear un poco, pero esto sí no, no hay manera Si no, no hay manera Vale, vamos con el último combate Ven aquí Entonces no puedo parar de atacar Entonces, vamos, vamos, vamos No puede tener muchas barras Yo creo que se puede ganar Es que no carga nada Vale Un poco frustrante no poder cargar Pero si no, pues, a ganar caer Ya, te ataca a gusto La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza ¡Bienísimo, eh! ¡Vamos, encame, rojo! ¡Esa se la doy yo, hombre! ¡No puede ser! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡No puede ser! ¡Ah, vale! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ay, se la doy yo! Se intentó Pero el Super Saiyan 12 Nos rompió demasiado el culete Así que nada, perdiendo ¿Qué vamos a hacer, amigos? Espero que os haya gustado el vídeo Es lo que tiene la suerte o la muerte Y en este caso nos ha tocado la muerte Y no hemos podido Remediarlo, amigos Así que nada, si os ha gustado, un like, suscribiros Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego